Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Analista político afirma que la Organización de Estados Americanos podría conformar misión que venga al país para tratar de solucionar crisis sociopolíticas del país. Partido Conservador destituye de cargos en el partido a la diputada Wendy Guido. Trabajadores de la empresa New Holland se van a paro laboral hasta que la empresa solucione sus peticiones de reintegro y pago de liquidación. El doctor Jaime Incerbarquero recibe premio Estrecho de Magallanes de Innovación y Exploración con Impacto Global. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!